Una visita institucional entre la Defensoría del Pueblo y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad para tratar diferentes ejes de trabajo y de articulación que tienen que ver con el área de mediación comunitaria de la Defensoría, el Observatorio Permanente de Migrantes que tiene en un convenio conjunto en la Universidad junto con la Defensoría del Pueblo y el Consejo Deliberante para establecer una agenda de trabajo y generar un proceso de articulación en el trabajo que esta nueva conducción del observatorio le va a dar fundamentalmente para que le sirva a la ciudadanía para que le sirva a la universidad porque tenemos objetivos comunes tanto desde la Defensoría como desde la universidad y desde el observatorio En el caso del observatorio de personas migrantes ¿Cómo se viene trabajando y qué es lo que puede aportar la universidad? Bueno, en función del convenio marco que tenemos tiene que ver con el asesoramiento y el trabajo de articulación con las diferentes comunidades migrantes de la ciudad dentro del convenio también se plantea generar trabajos de investigación trabajos de articulación con la Dirección Nacional de Migraciones con los diferentes consulados del país fundamentalmente para que la inserción de las personas migrantes en la ciudad sea lo más saludable posible y además podamos generar esas articulaciones que son necesarias, trabajar en relación al tema de la validación de títulos de las personas migrantes que vienen a nuestro país que muchas veces generan una situación de conflicto o de burocratización de ese trámite bueno, generar todos los mecanismos para que esa situación se dé lo más saludable posible Por último, Walter, ¿cómo vienen trabajando desde la Defensoría con el tema de la mediación? Bueno, es un trabajo que se viene desarrollando en diferentes ámbitos de la ciudad con jornadas de capacitación e información pero también buscando la resolución pacífica de conflicto y que también puede ser una herramienta transversal en las diferentes materias dentro de la universidad esto de cómo resolver los diferentes conflictos que se dan en la ciudad pero también en el ámbito de la universidad y ahí se va a generar un trabajo conjunto de articulación, de formación, de capacitación para que se pueda dar en el seno de los diferentes ámbitos de la universidad pero también cómo se puede incluir en las diferentes cátedras de la universidad ¡Gracias! ¡Gracias!